Vamos a ver donde empieza esta historia Primero, con una publicación falsa de Piel de Marrano contra Arturo Rayo Vizcarra Donde dijo y aseguró a través del Instagram que él maneja donde es un empleado, donde no es dueño Y por eso no se puede actar de ciertas cosas como irse de vacaciones cuando le da la gana Ya vamos por ahí, pero vamos con eso Póngame que fue lo que puso Marrano contra Rayo Como una semana antes del viaje, ahí está Contra Rayo Vizcarra, ok Según él, que no podía revelar la fuente, pero tampoco mostró pruebas Solamente puso el titular, puso un texto que quería en la cabeza de Rayo Sin saber todo el mal que le trajo a la vida de Rayo ¿Por qué? Porque nosotros vemos, ah, si lo quieren contra Rayo Oye, tú tienes mamá, yo tengo mamá Al ver esa noticia de una menuda de muerte, ¿qué pasa? Fue a la clínica la mamá de Rayo Fue a parar a la clínica por culpa de Marrano Y esa noticia falsa ¿Y por qué digo falsa? Porque yo sí me tomé la molestia, ese mismo día cuando publicaron eso Yo llamé a Rayo, le pregunté y me dijo Brother, eso es falso ¿Yo qué hice? Lo puse en la cuenta de calentitos Noticia falsa Full mentiras ¿De quién? De Marrano y sus secuaces Que le siguen la corriente Y por eso están como están De víboras, de culebras Y ahora qué? A Triquila Quiero certificar lo que acabas de decir Porque yo también conversé con Rayo Lamentó mucho lo que su mamita ha tenido que pasar Es el precio que a veces por terceros No miden las consecuencias y hasta allá llega Y hay algo más de Rayo que lo tiene muy preocupado y muy molesto Es que también se lo puso en una página cuando se subió una foto de Rayo Diciendo que si me llega a pasar algo, estas son las personas responsables ¿Eso lo puso Marrano u otro? Sí, no, lo puso en la misma página Lo puso, si me llega a pasar algo, en su cuenta personal Y ahí subió la foto de Rayo Recordemos que en la actualidad el país atraviesa por situaciones bastante peligrosas Que todos estamos expuestos Y no sabemos mañana si nos llega a pasar algo Si a este señor le llegara a pasar algo Automáticamente lo está responsabilizando a Rayo Y él me dijo Rayo que eso no lo iba a aceptar Porque no está correcto que se le responsabilice por una situación de algo Que él no es ni una persona peligrosa Ni tiene por qué atentar contra nada Esa es la primera Que mandaron a la mamá de Rayo a la clínica Por culpa de esa publicación falsa de Marrano La segunda que se vio afectado Rayo Es que la mamá de la hija Al ver una noticia que supuestamente lo quieren quebrar a este hombre ¿Qué le va a decir? Yo no te voy a dar a la niña Para que te la lleves a pasear Porque no sé Y lo dijo Y sé que la chica lo ha dicho Están que te buscan para matarte como lo mataron a Ruales Es más, Rayo se enteró de esta publicación Por la mamá de la hija Él va a ver a su hija Para sacarla a pasear Y la señora, la ex de Rayo dice No, ¿cómo te vas a llevar a la niña? Si esto está pasando Que te quieren matar Me acabo de enterar ¿De dónde sale esto? En esta página Y ahí se entera Rayo De lo que está circulando en redes sociales Inmediatamente lo llama a Dieter Preocupado Decirle Oye, ¿de dónde sacas esto? Y Dieter se le habría hecho loco Me lo dijo el propio Rayo Ese día que estemos a pasear Nos lo contó Que fue obviamente un malestar Pero no por eso lo va a amenazar de muerte Imagínate, a ver Ni Santiago, ni Soraya, ni ahora peor yo Somos morida y oro para que le llene a todo el mundo De repente un loco al día de mañana Dios no lo permita Nos hace algo Pero si actualmente Se aprovecha de esa situación Se aprovecha de esa situación Tantos enemigos que tiene este muchacho De repente aprovecha Ah ya, si le pasa algo Es Rayo ¿Por qué lo puso? Ahora en este momento Aprovecho para desquitarme De todo lo que ha dicho este muchacho Mira, es que de eso Por eso es grave decirlo, algo así No tiene ni piel ni cabeza Estas afirmaciones severas Que justo yo lo mencionaba En el grupo de nosotros de Calientitos Yo venía un día de la nada Escuchando la radio Y escuché un montón de acusaciones De grueso calibre En contra de Carolina y de Rayo Cuando inició toda esta polémica Porque lo único que sencillamente Se quería era figurar Y esto hizo que En primera instancia Carolina Que se pensaba que no iba a hacer nada Ya tome pues ahora sí Después Que es lo que se podría venir Las acciones legales Y justo yo le comentaba A Santiago Ir a una radio A un medio de comunicación Y decir Esta persona No sé en qué estado estaba O qué sustancia había consumido Es un tipo de acusación muy grave Que está dañando la imagen de una persona Desde mi punto de vista Cuando eres profesional Cuando has pasado por la universidad Y tienes ética profesional Y sabes lo que son las leyes No puedes lanzar ese tipo de afirmaciones En medios de comunicación En este programa Si mal no recuerdo Está Paola Maya Y todos le preguntaban Y querían ahondar más en el tema Sobre las cosas Y qué tipo de De sustancia De sustancia No sé Pero era De una manera Siguiendo de la corriente El mamarracho Era de una manera Que yo O sea No me gusta Me enter Perdón Maura Que te estoy rompando No soy en la radio También En Instagram habló del gramo En Instagram habló de una palabra Que era gramo Y también dijo Ya vamos para allá Porque ella fue a la clínica Exacto Y que sí que quería Que continuara diciéndole Y para finalizar Santiago Con mi comentario Pedía disculpas Cuando tú Estás dañándole la imagen O sea No tiene ni pie ni cabeza Vamos a ver el primer video De Marrano En este momento Que voy a dar la primera Pastilla de Ubicatex Y va a ser fulminante Te metes con nosotros Te metes con todos Veamos el primer video Calientito Farándula Que arde No es la información Como mencionó Este pseudo periodista Sino alguna Pues ahí está Cuando alguien miente Con información falsa Para hacerse notar Porque estos días No va a tener su programa Y tú ¿Por qué? Porque no hay presupuesto No tiene para pagarle A sus empleados A de ser Porque vacaciones No creo que vaya Porque te quedaste Así que no te vistas Que no vas a Punta Cana Ni a Dominicana En República Dominicana Ni a nada señores Esa es la envidia Y bueno yo creo que con esto Concluyo sobre este tema Porque estoy feliz Con la gente que me quiere Me apoya Y me respalda Y a los sufrientes Siempre van a hablar Frustrados Acomplejados Siempre van a decir Algo negativo de ti O inventarse Hay niveles y niveles Así es Correcto Ahí está Lo que dijo la Calcibo Hay niveles y niveles Y en este momento Por ustedes Me voy a ir al subterráneo Porque allá son ustedes Y les voy a responder ¿Qué es lo que dicen? Es que se van de vacaciones Porque no van a tener plata Que ni sé qué Esto es fácil Y la gente que nos sigue Sabe que nosotros Nos vamos de vacaciones Cada tres meses Porque me da la gana De descansar Y porque puedo Porque yo soy Mi propio jefe A diferencia de ti Que eres un empleaducho Que durante siete años Allí permaneces Y no has trascendido Empezaste en el internet Y en tu vida Has pisado un canal de televisión Nunca has salido de allí O dime acaso Alguna otra página Que te haya llamado Para trabajar Estás allí Duras y perduras Por palanca Del que estoy en pantalla Tu padrino No por nadie más Porque por profesionalismo Y credibilidad Hace un rato Te desbaraté una mentira Que supuestamente Lo quieren matar a rayos Te das cuenta Para muestra un botón Hablas que supuestamente Te fuiste a Punta Cana Que tocaste la luna Con las puntas Ahí del pie Perdóname Cualquiera Pudiera a Punta Cana Cuando le dé la gana Y si esta vez no fuimos Fue porque no nos dio la gana Porque dijimos Yo ya tengo programado Mi viaje para Colombia La señorita tenía Programado su otro viaje Para otro lado En diciembre quizás Podemos estar yendo ¿Por qué? Porque nosotros Repito Podemos irnos todos Cuando nos dé la gana Ella me dice Mañana me voy a hacer Váyase Váyase Y así Porque estamos En otro nivel Tú estás En el subterráneo Nosotros ya estamos acá Estamos en el nivel De poder hacer Lo que nos dé la gana A diferencia de ti Ya por ahí Te voy ubicando Así que ya en Punta Cana No estuviste tan solito Como dijiste Pone la foto de Argenis Argenis Te estuvo acompañando Ya hablé con él Más adelante Vamos a ver El video completo De Argenis Y qué fue lo que me contó Con cuánto te aflojaste A cambio de qué Usted no es tonto Y ya puede imaginar Ponme la cara de Argenis Para que lo consta Muy bien Y no se les olvide Me buscaste Me encontraste Ahí está Vamos ahora en este momento Con El segundo video De Marrano Y aquí comienza La paila de las Aume Y cómo te voy a seguir Desbaratando tus mentiras Con pruebas Réelo Argenis Y me da pena Por la pareja De ella Porque es una persona Noble de corazón Pero sin duda alguna No sabe ponerse Los pantalones Para ubicarla Y para aterrizarla Y darle a conocer Que está actuando mal Una persona que yo No le he hecho daño A nadie Todos esos días Que estuve de viaje En ningún momento Causé daño a nadie De los presentes Ni mucho menos Quise mostrar algo Sino que Tus provocaciones Tus amenazas Llevan a esto Si tú hubieses quedado Con una Tuvieses tenido Una actitud diferente Las cosas en esto Dicen así Que yo recuerdo No te he hecho Absolutamente nada Que tú querías Tener la relación Perfibajo No es culpa mía Entonces la próxima Escóndete en una isla O piérdete en la isla De una vez Para que así puedas De otra manera Poder Mantener la relación Mi único motivo Es estar en un lugar Equivocado La pareja De esta mujer Desquiciada Que también Por dos ocasiones Habló conmigo Tanto en el patio De comidas Como también En el baño Queriendo de una Otra manera Medientarme Como que Dame temor Pero Estoy entendiendo Quiero decir que Tú fuiste al baño Y fui hasta el baño A buscarte Para hacerte un problema Hacerme un problema Por situaciones Y de otra manera Y de otra manera Medientarme Dar ese temor Que realmente Simplemente El que nada debe Nada teme Y vuelvo y repito Mis intenciones Fue a relajarme A disfrutar En el viaje No a filtrar nada Pero sus provocaciones Sus tentaciones Su forma de actuar Llevó a esta situación Yo prefiero gastar 50 centavos En una cola Que gastar 50 dólares De gramos En cualquier porquería Ok No voy a repetir Las porquerías Que dices Por respeto Y consideración A los otros Cuando es atacarlos Los ataco Cuando es defenderlos Los defiendo Pero bueno Dices que Supuestamente Rayo Te persiguió Al baño Y que allí Te apercoyó Y te amenazó Yo hablé con Rayo Y la historia No es así Ellos ni siquiera Sabían Sabían De tu existencia Hasta cuando Fue el viaje De regreso En el viaje De regreso En el patio De comidas Es allí Donde te encuentras Y Rayo Donde te encuentras Por primera vez Te pregunta Brother Quiero que en este momento Me lo digas En mi cara ¿Quién Me está amenazando De muerte? ¿Y tú Que dijiste? La mujer Con la que andas Es la que sabe ¿Eso te parece Una respuesta Correcta? Rayo Te volvió A decir Brother Dime ¿Quién es el que está amenazándome de muerte? Si eres periodista Se supone que tú Deberías de saber Y hasta ayudarme Porque que me amenacen de muerte No es cualquier cosa No dijiste nada De testigos De testigos La bombón Y la hija Con tus patas de marrano De decir que supuestamente En tu programa En tu programa Vamos a ver el segundo video Y comienza a mostrar Las pruebas Dele Y darle a conocer Y darle a conocer Porque tengo grabado Y terminar en el hospital ¿Y terminar en el hospital? ¿O quieres que hable Porque estuviste en el hospital? Porque te venden En la televisión Como una mujer distinta Una persona distinta Y no lo eres así ¿Ya? Entonces Si el público supiera Las cosas Que dentro De esa mujer hermosa Hay mucha locura Mucha demencia Por eso Que te dejaron Varias veces Por eso Tu matrimonio Se terminó Y se acabó Espero tus disculpas De corazón Y si tú sigues Yo sigo Y te saco Todo lo que tengo Porque recuerda No solo lo tengo grabado Yo Tengo muchas personas Tu amenaza Fueron en el hotel En la aerolínea En el aeropuerto De Guayaquil Y en el aeropuerto De Punta Cana Y en migración Así que ten mucho cuidado De andar amenazando a la gente Porque eso no es una persona buena Y una persona Que piensa En este rato Se te cae La máscara Marrano ¿Por qué? Ahí estás tan seguro De lo que dices ¿Y por qué? Al día siguiente Si se supone Que eres la víctima ¿Qué víctima Llama a decirle A su agresor Arreglemos Si estoy tan seguro Que me hicieron daño Y que yo soy el perjudicado? Preste atención Al siguiente video Donde usted va a ver Donde Marrano En su desesperación Comienza a llamar A Rayo Llama hasta a la mamá De Carolina Y a la propia Carolina La mamá Y Carolina Nunca le contestaron Rayo se tomó La molestia De contestarle Y aquí vamos a ver En el video Donde él dice Que se exaltó Porque tuvo un mal día Que no es lo que quiso decir Que supuestamente No la nombra Ni a Carolina Que eso no es para ella O sea Después que yo anuncié Que lo iban a demandar Y que lo queríamos ver En la cárcel ¿Cómo cambia El discurso? Preste atención Al primer video Rayo ¡Imbécile! Vamos a hablar Porque no quiero Que ni calentito El día lunes No esté hablando No esté destruyendo Voy a entender Que Carolina Me quiere demandar No entiendo Por qué me va a demandar Si no hay justicia Que la tengo para que además Yo quiero que tú Hables con Carolina Y le digas Que hagamos Como un live Donde todo queda En santa paz Que si se quiere disculpar O no Si yo me disculpo No me disculpo Pero la cosa es Que queden las cosas bien Porque no fue la manera correcta Yo también me exalté Lo reconozco Yo sí te diría Yo sí te diría Que hables tú con Carolina Porque ella O sea Ella está segura De que ella no te amenazó Y que sabe qué persona O sea No sé qué persona Tú dices Que están de testigos Que ella te amenazó Sí Fue la persona Que estábamos en el viaje En la bombón Era el carlope del hijo Para José Zule Estaban muchas personas Ahí Tuvo mal día Y punto Pero voy a llamarle a ella Claro Llámala Llámala O sea Discúlpate lo más pronto posible Con ella Es que no solo Yo tengo que disculparme Ella la que te ha incrustado O sea Ella Ella por qué O sea Ella no me hizo Ella sabe muy bien Insulenta Que en misión No me dejaron subir al bote Porque sabe Son muchas cosas Que no quiero Ah mira Son cosas que no sabíamos No sabíamos No sabíamos No sabíamos Para nada Yo me imagino que Carolina Tampoco sabía Bueno Cuando hablé Eso yo no la nombré Ella no dice nombre De nadie De un comentario Y yo lo había tomado A ella Eso es una cuestión Pero no ha dicho Ni un nombre Cuando hablé en el programa Exacto Pero igual Igual Que tú estabas ahí Recién en el aeropuerto Cuando regresamos Todo el viaje Ni siquiera te vimos No sabíamos Que tú estabas Que esto es calientito Que esto es calientito Farrando Uy Ya me dijiste Que yo soy de las primeras personas engañadas en esta historia Me tomé hasta la molestia Porque yo vi todo lo que Titer ponía Y yo por interno le escribí Que me solidarizaba con él Y que sentía mucho el mal rato Y qué decepción Ver que todo esto ha sido una farsa Creado Mentira Que se ha denigrado Toda una situación Se ha hablado de drogadicción Se ha hablado de gramos Se ha hablado del por qué fue ahí Se ha hablado de amenaza de muerte Y todo esto ha sido falso Y lo vemos Escuchando de las voces Yo me siento decepcionada Porque yo escribí Aunque hablé conmigo Yo le escribí Solidarizándome Porque creí realmente Que la situación era como Espero que ahora también lo llame Y lo mande ya sabe dónde Vamos a ver en este momento Él nombra a su ley A la chuchuca A Carlos Vera A la bombón He conseguido los chats Me he tomado la molestia Y aquí los vamos a ver Ponga primero el de la chuchuca Para que certifique Que no hubo ninguna amenaza Agrándelo Y póngame el de la izquierda Para ver qué dice Ahí está la chuchuca Dice Loca de mierda Le falta huevo O sea, amarrán Y luego abajo dice La afectada Oye, que yo lo mencioné En la sede de muerte Desde el aeropuerto de Guayaquil Si nosotros ya no alcanzamos A ver inmigración Ni en el mismo bus andaba Ni en el mismo hotel Que por consumir drogas Termina en la clínica Bueno afuera No hubiera estado la noche ahí Y abajo que dice Si ni en cuenta Lo tomamos a ese Ponga a la derecha Que más dice Toda culpa de su ley ¿Por qué crees que lo invitó? Yo estoy enojada con ella ¿Por qué mintió? Y yo no le creo Que Dieter pagó por ir Y dice la otra Sí, yo también Y la creo capaz De alterar la realidad Para sonar Y hacer escándalo Ahí está el primer mensaje De la chuchuca Que chatea Supongo con Carolina Vamos a ver otro Ponga ahora El mensaje de la bombón Lo siento Pero aquí hay que hablar Con todas las pruebas No pudo andar solapando Ni diciendo Pongame en grande El de la derecha A la izquierda le preguntan A la bombón Hola, mi bombón Quizás tuviste algo Eres testigo De que supuestamente Yo amenacé De muerte a Marrano Y la bombón abajo dice Para la parociar Y ser feliza De manera A mí no me pagan Para andar de testiga Ni de zapa Ni de nada Yo no he visto nada Yo soy la patrona Aunque no tenga la hacienda Y lo que pasa en Punta Cana Se queda en Punta Cana Ahí murió La bombón certifica Que no hay nada más O se lava las manos Ok Vamos a ver otro El tweet De Carlos Vera También Que supuestamente Carlos Vera Escuchó un escándalo En la habitación del frente Que por eso La llevaron al hospital Y dice que Toda esa es la versión De Marrano Que dice Carlos Vera Solo en el 2000 Alterné con personalidades De parándulas De allí nunca más Ese invento Que me quejé De Carolina Jaume Durante un reciente Tour a Punta Cana Según aseguró Un cronista A Mariela Viteri Ese cronista Es el padrino De Dieter Por no decir otra palabra Que dio la entrevista A Mariela Que es Reinaldo Vásquez Pellejo de gato Dice Carlos Vera Dice Carolina es mi amiga Lo soy más de su madre Y de Javier Pimentel Gran actor y padre Y para certificar Esto que dice Carlos Vera Ponga la foto Donde vamos a ver A la Jaume Con Carlos Vera Que no ha pasado nada Ahí está Otra mentira Desbaratada De Marrano En 5 minutos No otra Van como 5 desbaratadas Y creo que hay otro mensaje más A ver Yo hablé con Dieter Tengo que hacer Tratar de ser imparcial Por más que nos caiga mal Que se un chaucer Un ridículo Un marrano Como ustedes quieran Me tocó obviamente Ir a la otra parte No pese a que también Hablé con Carolina Y me dijo exactamente Lo mismo que tú estás compartiendo A ver Según Dieter Él se sintió marginado Esas son las llamadas insistentes Que hacía la mamá Radio a todo el mundo Para querer disculparse De la K Que ya había hecho Ok A ver Aquí hay una relacista pública Que se llama Soiger Walker Ella es la que invitó A todos los influencers De media parándula Entre esos Estaría Dieter Pero Dieter a mí me contó Que él no le hiciera Un canje al 100% Él tuvo que pagar Y como pagó Él sentía Que debían cumplirle También Con todo el paquete ¿En qué incluía este paquete? En ir en el bote En el bote Donde estaba Carolina Jaume La bombó Y también estaba Rayo Y Cristo Chuchuca A Dieter Se molestó Se sintió Discriminado Marginado Porque en esa actividad En ese bote A él nunca lo llevaron Y le habrían contado Una chica María José Hasta donde entiendo Que es asistente De su ley Le habría dicho ¿Sabes qué? No te llevaron allá Porque Carolina Jaume Pidió que no te invite Por eso Dieter Está molesto Y cree que Carolina Sí sabía dicho De que él estaba En Punta Can Ok Ponme por favor Los mensajes de su ley Vamos a ver De qué manera Se refiere A este pito su ley Ponlo en grande Para leer Y donde minimiza Amarrano Y le dice Carolina por favor No te exaltes Ni te preocupes De lo que dice ese tipo Si ese tipo no es nadie Ponlo en grande por favor Para leer El primer mensaje Que estamos viendo Cuando le dicen A Carolina La fecha De que va a haber Del viaje Baja más Luego le pregunta Mira Carolina Le pregunta La 1 y 49 Le dice No hay prensa ¿Verdad? Le pregunta su ley ¿Y su ley qué dice? No En este no O sea quizás en el próximo Baja más Dice Baby me están entregando El perfume Te lo voy a dejar Al canal Te llamo Su ley está Diciendo Que no va a haber prensa Está mintiendo Ponme allá Y tras eso dice Nosotros somos profesionales Lo que haga cada pasajero Es su vida personal de ellos El chisme para lo que se dedican a eso Yo voy por mi lado 100% ejecutiva Y no me gusta Ni he estado en estas cosas No estoy acostumbrada Y si quieres pensar Que yo filtré algo Pues te equivocas Ya que en mi tienes Una gran aliada No he cambiado Ni cambiaré Y tal vez por eso Abusan de mi nobleza Y ella dice Que de ella No ha sacado nada Pon el segundo por favor Para leer Donde habla más De Marrano Justamente Su ley El guatem Ahí está A la derecha Léeme Carolina Las cosas se las toman De quien vienen Eso Más abajo Y yo estoy contigo Así sea grosero Con ataques De amistad Y yo Tengo lo que pocos tienen Y es credibilidad María José no es nadie En nuestro medio Y Dieter es un periodista Que inventa Por tener enganche Lo está diciendo su ley Claro A ver Su ley sería la jefa De la tal María José Algo que también Quiero hacer énfasis Según lo que me dice Dieter A Dieter Él no escuchó El escándalo Porque el supuesto escándalo De que Rayo le pegaba A Carolina en el hotel Y que Carlos Vera Se cambió de habitación Si ni siquiera estaba Ese tipo en ese hotel A esto voy Hubo dos hoteles Un hotel para parejas Donde estaba Rayo y Carolina Y Dieter como soltero Estaba en otro hotel Al parecer la tal María José Bacó el chiste Y le dice ¿Sabes qué? Carolina y Rayo Se pelearon Rayo le estaba pegando A Carolina en el hotel Hubo un escándalo Y Carlos Vera se quejó Y tuvo que ser cambiado De habitación Ok ahí está Por eso es que Dieter Dice esto del escándalo En el hotel Repite como el oro Ahí está Lo que dice su ley No tiene nada SHP Es puro show Y está asustado La mamá me llamó La mamá de Dieter Así dice Según su ley Bueno a mí también Creo que eso también Es otro invento de su ley Pero ahí está Su ley mismo minimiza Y desmiente Amarrarnos En todo lo que Supuestamente ha dicho Hasta ahora A ver Algo que también Tengo que ser Ecuánime Algo que tampoco Me pareció A ver Su ley el Walker La queremos Es una de las mejores Relajistas públicas Del país Es verdad Ella hace la invitación Le conviene Que abran los famosos Promocionen Si esta agencia turística Vengan en Cucatoriano Vengan acá A Punta Cana Con las mejores tarifas Lo que sea Ella invita a Carolina Jaume Invita a Rayo Y lo que haga Carolina Es Rayo Es problema de ellos Pero viene una cosa Que tampoco me parece Y tengo que decirlo A ver Si Carolina está invitada Como influencer Como talento de pantalla Como la diva No me pareció tampoco De Carolina Cuando ella se enferma Porque estos escándalos A ver Si hubo un escándalo En el hotel Pero no como Lo pinta Dieter Según Rayo Me contó Que Carolina Tenía un fuerte dolor En el vientre En el abdomen En el hígado En el hígado En el hígado Y gritaba tan fuerte Que obviamente Fue un escándalo En el hotel Pero no es que Él estaba pegando No es que estaba pegando Ni nada Hablamos con pruebas Otra mentira más De Marrano Que se es brata Ponga los exámenes Conseguí los exámenes De la clínica Donde fue atendida De Carolina Jaume Y efectivamente Certifica Que lo que tenía Era problemas En el hígado Algo hepático Nada De las cosas Que nombró A Rano Que por respeto Yo no voy a repetir Ojo Algo que también Quiero hacer Mencionar A ver Si Carolina Es amiga De su ley Y van con un Según internacional Oye No lo evidencies En redes sociales Porque Carolina Dentro de loquita Que puso Que allá en Punta Cana Buscaba un doctor Que era un infierno Y que era un delito De lesa humanidad Y que sus abogados Ya estaban al tanto Voy a decirlo Con nombre y apellido A alguien que yo Quiero muchísimo Marcelo Cornejo También lo ven invitado A este viaje Pero Marcelo No pudo viajar Y viajaría para diciembre Marcelo me llama Y dice Oye ¿Qué pasó con Carolina? Estoy preocupado Porque yo también Quiero viajar con esta agencia Pero en vista De lo que está pidiendo Carolina Quiero saber Que tan segura es esta agencia Porque Carolina Al poner ahí Su inconformidad En redes sociales No deja bien A su ley Ponga por favor En grande el mensaje Para ver Que fue lo que tenía Exactamente la Jaume A la derecha Es donde certifica Que su problema Era de el hígado No era ninguna otra cosa Que todavía En este momento Tiene problemas En el hígado Y se está haciendo tratar Aquí ya Ahí está Ahí dice Comentario En lo observado De las bases del tórax No hay alteración El hígado De tamaño aumentado Contactando con el vaso Y el reborde costal izquierdo Sus contornos son regulares La densidad es homogénea La vesícula Con adecuada distensión Sus paredes Son delgadas La vía biliar Intra y extrahispática Con calibre habitual El páncreas Con controles regulares Y densidad homogénea ¿Quién nos firma? Ponga por favor abajo Para ver El hospital Allá en la República Dominicana Donde Quiero Datos a favor De hepatomegalia Epatomegalia Epatomegalia Ahí está Mira Eso no se puede falsificar Pero bueno Independientemente De este examen Que es la certificación Esto le podría haber pasado Cualquiera De los pasajeros O cualquier persona Que puede padecer De un problema De salud La vida personal Y lo que haga cada uno No es competencia De la agencia Ni la responsabilidad De la agencia Entonces Son cosas que hay que separar Ellos cumplieron Con su paquete turístico La gente Se sirvió Fue y conoció Las instalaciones Pero ya nosotros Estamos hablando Desde personalidades Personas que fueron E hicieron Lamentablemente De un bonito paseo Un escándalo Lamentablemente Iniciando Por la persona Involucrada En este caso Que fue Dieter Que espero yo Que ya con todo Lo que hemos visto Con todas las pruebas En lugar de pedir disculpas Pida disculpas Se retracte Y que esto ya quede En Santa Paz Y que esta traje y novela Termine Porque no le suma a él Y tampoco le suma A las demás personas Y es un desgaste Emocional Físico Mental E incluso económico Si se llegase A llevarlo A instancias legales Yo invito Que cuando Todos somos Humanos Y tenemos errores Él se pudo equivocar Y creo Que ya es tiempo Que ya es tiempo De que Se retracte Y que pida disculpas Disculpas Para que sientan Realmente Que esto Fue un error De su parte O sea Hay que Hay que aceptar La situación Quizás si Santiago No hubiese mostrado Todas las pruebas Con detalles De lo que ha pasado Muchos Creerían La versión La versión De Edithel Pero ya viendo Todo y escuchando Todo lo que se ha dado Como en el caso De Soraya Tenemos un par de Para que nosotras Nos queda más que claro Que sencillamente Esto fue un tema De figurar Y de generar Una polémica Donde no existía Y generar Un problema Para otras personas En su vida Personal Un problema Que tuvo daños colaterales Daños colaterales Que se afectó A varias personas Incluso A la agencia En la que estaba Movilizando a las personas Entonces Hay que Hacer Una auto evaluación De lo que hiciste Y de lo que generó Que de repente No pensaste La agencia no quedó bien Lamentablemente Lamentablemente Tampoco Porque de toda esta situación Todas las personas Estamos hablando Se la han llevado Como desquiciadas Exacto Como drogadictas Porque hablar de ambos Hablar de los clientes Por una situación Personal De actitudes No puedes dejar mal A un grupo De personas A un equipo De trabajo Que con mucho Se ha dañado Una imagen Exacto O sea Gente que viene Trabajando por muchos años Haciendo Porque yo te hablo De calidad de la persona Que conozco A la dueña De la agencia Es mi amiga Es una persona Que es Cumplida Es cumplida Con su trabajo La culpa no la tiene ella Ella no la tiene la culpa La agencia no tiene La culpa de nada La agencia no tiene Absolutamente Nada que ver Estamos hablando De personas A quien contrataron Personas Personalidades Que hicieron de esto Un show Que no tenía Que ser así Y ahora Porque recordemos Que la hija De Carolina Es una jovencita Que no tiene Que escuchar Este tipo de cosas ¿Cómo se ultraja La dignidad De su madre De una forma? ¿Le afecta? Le guste o no Le afecta Y sabe cómo le afecta También Al ir a la escuela Las compañeras Las mamás De las compañeras Que le dicen No mi hijita No te gustes Con esa niña Porque dicen Que la mamá No repito ya Pero eso es lo que Entonces Eso es lo que me dedica Por eso Para terminar Con mi comentario Esto va para ti Porque yo no creo Que seas malo Yo creo que a veces Tomamos malas decisiones Y es momento De que analices La situación Y que pidas disculpas Y que dejes esto ahí Y que no sigas Más allá De algo que puede Terminar Totalmente Ahora si En una fritada En algo legal Y en algo fuerte Fritar en la fiscalía Exacto Entonces Yo no estoy aquí Para satanizarte Para cuestionarte Errar en mi mano Porque a cualquiera Nos puede pasar Pero Es momento De que sientes Cabeza Y que esta situación Quede ahí Porque no te está dejando Para nada bien Con todas las pruebas Que ha mostrado Santiago Que son de todas las personas Que han estado involucradas En esta terrible Y asquerosa situación Que tú eres el único Que la puede inventar A ver A mí me dijo Dieter De que tiene de testigo A la bombón Pero bueno De la bombón Ya no sirven los testigos Ahora Otra cosa más Que hablé con Rayo Le digo entonces ¿Cómo? ¿De dónde sale esto De las amenazas? Porque según Dieter Carolina En migración Regresando a Ecuador Le había dicho Llegando a Ecuador Eres hombre muerto Le pregunté a Rayo Y Rayo me dijo A ver Carolina Entonces lo payasa Lo cargosa Lo chistosa ¿Qué es? Bromeaba Diciéndome a mí Aquí vamos Con un hombre muerto Está muerto Por ese titular falso Que había salido En la página Donde trabaja Dieter Ahora Que todos los que conocemos A Carolina Sabemos que ella Ahora Con Rayo Porque no sé Por qué hacer Le bromeo Ahora Conociendo a Carolina No me sorprendería Que también lanzándole Ese chiste a Rayo También se lo lanzaba A Dieter Porque Carolina Es tostada No es mala No te va a matar Ella no es así Tampoco es drogadicta No meto las manos Al fuego por ella Pero no es drogadicta Ella no se droga Rayo Ni siquiera toma Aún así Vamos a esperar pruebas Aunque ya es tarde Realmente Ya es tarde Ha pasado una semana Que quiero disculpas Que yo tengo el odio De mengano Que fulana me va a apoyar Oye Un periodista Coge y dice Aquí están las pruebas Y eso es lo que hemos hecho Esta noche Restregártelas En la cara esa de marrano Que tienes Que te faltan 7 años más Para ver si llegas a algo Porque hasta ahora Para nada La credibilidad No se compra Ni se adquiere Haciendo M A cualquiera Porque me da la gana Para agarrarme de ellos Para medio sonar Marrano eres Marrano muere Tengo una recomendación La recomendación De las cuentas de Instagram Señores Para cerrar esta noche Tenemos cuentas disponibles Para que levanten Su negocio muerto No tienes seguidores En las redes sociales Yo te vendo una cuenta De una Para que puedan levantar Ese negocio muerto En pantalla está Mira la lista actualizada Más de 20 cuentas disponibles Desde 11.000 seguidores Hasta 385 880.000 seguidores El número está en pantalla 09-787-33563 Te repito Si no tienes seguidores Yo ya te vendo una cuenta Con esa cantidad Exacta Para que de una Comiences a vender Te van a hacer Full compras online O a su vez Te pueden visitar En el local físico Recuerda 09-787-33563 ¿Cuál es el procedimiento? Es súper fácil Contactarte directamente Con Santiago Castro No hay intermediarios Bueno Yo también gano mi comisión Así que contacto yo Para que te deje a buen precio 09-787-33563 Inmediatamente Tranzas con él Le depositas Verifica los datos Y luego te envía La contraseña Y el usuario Para que vendas Como loco Aprovecha Porque viene Navidad Y la gente Quiere gastar Así que lo sabes Levanta tu negocio muerto Ustedes Un emprendedor Con las cuentas De Caliente En instantes Voy a rodar el video De Carolina Donde ella certifica Todo lo que yo haya dicho Lo van a escuchar Ella habló Yo mostré las pruebas Y ahora ustedes Van a sacar su conclusión Ya mismo Vámonos mientras tanto Con otra recomendación El Cuy se quiere operar Se quiere tuñar Esta es la oportunidad Para que la haga Nosotros ahora tenemos Las verdaderas cirugías A mitad de precio El número 09-787-33563